Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar dos figuras del mismo personaje de la serie Maliuponi La Magia en la Amistad y bueno, en esta ocasión se trata de dos figuras del personaje Rarity, como ustedes pueden ver y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para las figuras de Rarity de Maliuponi La Magia en la Amistad la película 2017 y Amigas Pony y bueno, sin más que decir vamos a hacer una figura a un lado y vamos a empezar por esta, por la versión de la película bueno, como ya todos sabemos Rarity es una diseñadora de vestuario de Ponyville y bueno, y ella tiene el principal sueño de vivir en Canterlot y bueno, como sabemos, pero recordemos que a partir como más o menos desde la temporada 5 todas las Main Six junto a Spike se van a vivir a Canterlot y bueno, como sabemos, esta unicornio es la más bonita de las Main Six para que sepan y además y además ella representa el elemento de la generosidad y bueno bueno, eso es lo que sé sobre este personaje y bueno, aquí pueden verla pueden ver que, bueno, su cuerpo es totalmente de color blanco tiene grabado aquí su cuerno ahí podemos ver que tiene grabada también sus orejas su nariz y podemos ver que su boca también está grabada junto a su lengua y bueno, podemos ver que sus ojos son de color azul como ustedes pueden ver bueno, podemos ver su Cutie Mark que es un trío de gemas un trío de diamantes como ustedes pueden ver y bueno su pelo este color morado oscuro y morado claro lo mismo que su cola y bueno y acá podemos ver que tiene un dibujo tiene dibujos en su costado izquierdo pueden ver ahí un lazo podemos ver que tiene unos unos hilos bueno tiene unos hilos una una aguja y bueno ahí podemos ver la cara de este personaje también dibujada acá en esta en esta parte muy muy bonita esta figura y bueno además su cabeza tiene articulación completa como ustedes pueden ver muy muy bonita esta figura y bueno vamos a ordenarle el pelo que quede bien que no queda tan chascona y bueno ahí pueden ver esta es la versión de la película que se estrenó en 2017 y bueno ahí pueden ver que una de sus patas tiene un orificio con el que se puede conectar alguna alguna base pero bueno dejamos esta a un lado y ahora vamos con esta otra bueno esta es la versión Amigas Pony y bueno podemos ver que bueno a diferencia de la que acabamos de revisar esta no tiene nada acá en su parte en su parte izquierda y bueno podemos ver bueno lo mismo tiene grabadas sus orejas su cuerno también tiene los ojos también tiene los ojos y los párpados al igual que la Rarity anterior que acabo de revisar de color celeste y bueno tiene dibujada también sus pestañas y bueno todo lo que entienden de esta figura bueno también tiene el mismo trío de diamantes acá en esta parte al igual que la y en su parte derecha al igual que la Rarity que acabo de revisar de la película y bueno bueno ahí podemos ver que también tiene un agujero en el que se puede conectar a una base y bueno también tiene grabado su cuerno sus orejas su lengua su nariz su boca y bueno podemos ver que la figura tiene articulación también en la en la cabeza muy muy bonita esta figura y bueno bueno y otro dato también otro dato importante esta figura de esta persona Gerarity es el amor platónico del dragoncito Spike precisamente que es el amigo de las Main Six y bueno ahora vamos a hacer un comparativo con otras figuras bueno aquí por ejemplo aquí está vamos a poner ahí entremedio a perdón a Fluttershy bueno ahí pueden ver la que casi coinciden en el porte las dos Rarity con respecto a Fluttershy y bueno esta la vamos a hacer a un lado y bueno ahora otro comparativo más y un último bueno aquí está junto al dragoncito Spike bueno ahí pueden ver la diferencia bueno aquí no hay mucha diferencia entre Spike y estas dos Rarity como ustedes pueden ver son casi el mismo tamaño en escala lo hacemos a un lado y bueno las figuras 100% recomendables a todos los fanáticos de Maliopony a todos los bronis tanto mujeres como hombres y bueno también decirles que por ejemplo esta pony esta Rarity yo la compré en un supermercado con un precio de 3.990 y esta otra la compré en una tienda en el centro de Santiago por un precio de no me acuerdo si era 3.990 o era menos bueno no estoy seguro pero así fue como conseguí estas dos figuras y bueno ya saben 100% recomendable esa fue mi recomendación con respecto a esta figura y bueno por favor comenten den su me gusta y suscríbanse a mi canal y también no y también no olviden de compartirlo con sus conocidos ya sean amigos o parientes y bueno con esto me despido soy Tefe Coyote F1 nos vemos en otro video adiós que me fuera chao y y y y y